Ciudad de México, el Universal. Al menos un millón de personas sufrieron lesiones el año pasado al momento de ser víctimas del delito en México, principalmente en asaltos, revela la Encuesta Nacional de Victimización, ENVIPE, 2018, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. 5. Los afectados Anillos o aparatos electrónicos, que les fueron robados. Las estadísticas señalan que cerca de la mitad de quienes sufrieron algún delito, es decir, 48.4% fueron agredidos físicamente, 21.2% con arma de fuego al momento de ser atracados por un delincuente, que en 60.3% de los casos resultó ser conocido, de poco trato, cercano o algún familiar. Los estados que concentran el mayor número de víctimas agredidas físicamente durante la comisión del delito son, Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Guanajuato, Nuevo León, Puebla, Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y San Luis Potosí. 6. Los lugares donde las personas encuestadas se sienten más inseguras sigue siendo el cajero automático, después están el banco, transporte público, la calle, la carretera, mercado, parques o centro recreativo, plazas comerciales, automóvil, escuela y su lugar de trabajo. La encuesta refiere que el año pasado se cometieron 33.6 millones de delitos, con 24.5 millones de víctimas, 2.5% más que en 2016, en su mayoría, robo o asalto en calle o transporte público, extorsión, fraude, robo total o parcial de vehículo, amenazas verbales, robo en casa-habitación, secuestro, rapto exprés, delitos sexuales y lesiones. 7. Para el director del Observatorio Nacional Ciudadano, ONC, Francisco Riva Rodríguez, las cifras anteriormente expuestas significan que la incidencia delictiva con violencia registra una tendencia a la alza en el país, particularmente el asalto en calle o transporte público, con un mayor riesgo de perder la vida. 8. Dijo que el peligro de muerte es muy alto, debido al aumento en el uso de armas de fuego en los eventos que se registran diariamente en las 32 entidades del país. 9. Riva Rodríguez aseguró que no hay una efectividad en la investigación para ver cómo se está moviendo el comportamiento delictivo, para prevenir y reaccionar con efectividad. 10. El conjunto de denuncias debería llevar a la construcción de inteligencia, resaltó el académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM, Guillermo Garduño Valero, enfatizó que el delito en sus diversas modalidades impacta en la salud, seguridad, desarrollo económico y patrimonio de las personas afectadas. 10. Yo diría que también el temor de la sociedad que constantemente estamos viendo, personas heridas, baleadas, todos esos factores crean un concepto de inseguridad tal, que inhibe a las personas a desarrollar una vida cotidiana en la esfera familiar, patrimonial y seguridad personal, así de grave es, afirmó. 11. Ruta 16. Ruta 16. Ruta 18. Ruta 20. Ruta 21. Ruta 81. Ruta 81. Ruta